www.cdc.com.ar Willy, dígame. ¿Y usted? ¡Hola vecina! Yo vine para que usted me prete ahí vehículo. Ah... ¿Y para qué usted lo necesita? Ah, que necesito hacer una diligencia. Entonces no voy a ir en el motor. Quiero hacer un vehículo de cuatro gomas. Ah... Pues... Sí, yo se lo presto. Prétemelo entonces, sí. Déjeme ir a buscar la llave. ¡Vaya, vaya, vaya! Yo lo espero aquí. Sí. Siéntese. Sí, sí. Willy, ¿y en serio tú se lo vas a prestar? ¿Y qué tiene de malo? A ti no te queda claro que los vehículos no se prestan. Pero que él me dijo que lo necesita para hacer una diligencia. Sí, pero tú no viste cuando yo te dije que no, que no se lo prestara. Y viene de una vez a buscarle la llave. Tú nunca te quieres llevar de mí. Es que me da pena. Como el vecino él nunca me había molestado. Bueno, pues te digo algo. Esta va a ser la primera de muchas. Porque si se lo prestaste la primera vez, en eso va a seguir siempre. Solamente te digo eso. No, yo no creo. Yo no creo en eso. Vecino, vea. Mire. Ay, muchísimas gracias, Willy. Muchísimas gracias. Te lo voy a agradecer mucho porque yo no necesito salir lejos. Y no quiero coger motores para allá. No, no importa. Ese vehículo prácticamente es suyo. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, oye. De nuevo. Ya usted sabe. Yo vengo de una vez, oye. Ah. Como en 15 minutos vengo yo. Ah, pues está bien. Dale para allá. Está bien. ¿En serio se la apretaste? Sí, pero la necesitaba. ¿Vas a seguir con lo mismo? Claro que voy a seguir con lo mismo. ¿Por qué tú no quieres entender? Yo quiero saber cuándo es el día que tú te vas a llevar de mí. Porque si yo te dije que no se la prestara, ¿por qué lo hiciste? Porque ese muchacho ha sido buena gente conmigo. Él a veces me ayuda y si yo necesito algo, él me lo da. Es por eso. Pero él tiene un vehículo. Él tiene un motor. No se podía ir ahí. Oye, tenía que venir a buscar tu vehículo prestado. Bueno, él tiene su vehículo, pero... Si... Es para eso que somos vecinos. Para ayudarnos. ¿Por qué yo no puedo ayudarlo a él? No, que tú quieres ser demasiado buena gente. Y eso te va a hacer... Te va a salir caro. Te lo estoy diciendo. No lo creo. Además... Ese muchacho yo a esta familia son. Bueno... Yo no es nada, te diré. El vehículo es tuyo. Tú lo prestas si tú quieras. A mí no me importa. No me importa. Hijo, pero este vehículo está como caliente. Mami, eso es así por la mañana. Tú sabes que eso es ajeno. Eso no es tuyo. Sí, pero eso es de Willy. Eso es como quien dice el mío. Vamos a devolver y no mejor. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? No, no. Eso está bien así. A los ajenos todo le pasa. Eso no es tuyo. Mami, pero es que Willy es como un hermano. Para mí nosotros te sabes que nosotros nos criamos juntos. Ese vehículo le pasa algo. Mira, ahí es mala cuenta. Nosotros vamos a darle de ese vehículo. No, no. Eso no le va a pasar nada, mami. Yo soy de vehículo. Vámonos, vámonos, vámonos. Para acá otra vez. Para atrás. Para donde, para atrás no. Ya yo voy a hacer lo que voy a hacer en el vehículo. Ya Willy me lo prestó. Yo no voy a darle mala cuenta. Después va a decir como que está dañado si yo lo llevo de una vez. Tú nunca te has llevado de mí, del consejo que yo te doy. Aconsejándote que estoy. Pues la buena. Mami, pero qué consejo usted me está dando. Usted sabe menos que yo de vehículo. ¿Cómo usted me va a aconsejarme? El que no sabe de vehículo eres tú. La primera vez que tú andas en este vehículo. Sí, pero yo sé, mami. Yo antes salí al lado de Willy siempre y veo lo que hace y yo sé todo. ¿Tú sabes qué es lo que tiene entonces? Yo no sé, pero yo creo que es después de la mañana y como que el bote se va a por. ¿Tú crees? Sí, sí. Es por eso. Bueno, pues tú eres el que sabe entonces. Tú sabes lo que va a hacer entonces. Willy no va a joder conmigo. Willy me quiere muchísimo a mí. Vámonos, vamos. Willy. Dime. Yo quiero hacerte una anécdota. De algo que siempre decía mi abuelo. ¿Sí? Que en la vida se puede prestar todo. Menos el vehículo y la mujer. ¿En serio? Mi abuelo siempre decía eso. Y quise decírtelo por la situación que pasó hace un rato. Quizás tenías razón en gran parte. Claro, porque tú me prestarías a mí. Tú sabes que no es mujer nunca. Es prácticamente lo mismo. Quizás hice mal entonces en prestarle el vehículo al vecino. No, no creo porque tú estabas muy defendiendo lo que él es tu primo, que no sé qué. Entonces, si él te lo daña ese vehículo. ¿Tú crees que te lo arregle? Yo no sé. Tal vez sí. Pues fíjate que yo creo que no. Mira, tú ni siquiera sabes las condiciones que él te entregue ese vehículo y a ti. Me imagino que me lo va a entregar como mismo yo se lo preste. Ojalá y sea así. Porque mira, yo ni siquiera sabía que él supuestamente estaba en manejar. Porque yo nunca lo había visto en un vehículo de cuatro gomas. ¿Tú sí? No, pero si él vino y lo buscó seguro sabe. Ojalá y que sí. Para que no te arrepientas. Yo se lo preste porque, como te dije, nosotros somos familia. Como primo tercero, qué sé yo. Entonces, él nunca me ha negado nada. Pero de que sepa manejar o no, yo no sé. Si tú lo querías ayudar, no tenías que negarle el vehículo obligatoriamente. Tú le podías decir que tú lo ibas a llevar para donde él iba. ¿O no? Pude haberlo hecho así porque incluso hoy no tengo nada que hacer. Exactamente, y no lo hiciste. Bueno. Reza para que te entreguen ese vehículo en buen estado. ¡Vecina! ¡Vecina! Para no decirte lo dije. Hay una niña que está llamando, eh. ¡Vecina! Dime. Vecina, ¿cómo está usted? Es para ver si usted me puede dar un poquito de azúcar que mi mamá mandó a pedir. Ah, está bien, déjame buscarla. Espérame. Espérame. Mira, mi amor. Tú te la puedes llevar ahí mismo, pero me tienen que devolver eso, oíste. Sí, está bien. Muchas gracias. Adiós. Uy, Lee, ven para que desayunen. Sí, mami. Pero este desayuno sí te quedó bueno, mi amor. Lo viste con mucho amor. Y una pregunta, ¿por qué el jardinero no está aquí? ¿Qué pasó? Ay, mi amor, yo no te comenté que le di a ella Libra. Sí. Ah, no, yo no sabía. Sí. Tú sabes que él es muy buen trabajador y eso. Eso sí. Hay que reconocer porque mira cómo está el patio y todo eso es parte de su trabajo. No. Mi amor. Dime. Pero, ¿y tú no escuchas que estaban tocando bocina hace rato? Ah, no. No me estaba dando cuenta. Lo que pasa es que estoy entretenido leyendo, pero... Ve a ver quién es. Llegó el vecino. Ah, ¿ya llegó? Ah, qué bueno porque se me ha tardado mucho porque él me dijo que iba a llegar antes. ¿Me trajo la guagua? Sí, pero salve. Ah, sí. Vamos. Vecino. Pero... Pero, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? Ay, usted. Usted no sabe que yo dejé allí parado. En mi casa. Pues yo parecía que le cayó un campalo en luz. No, diga la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no quería decirle, pero la madre, mi madre y yo tuvimos un accidente en allí. La suerte es que no nos pasó nada a nosotros. La suerte es que mami está, está bien. Que yo la llevo al hospital y está bien. Mire usted. Ay, mi guagua. Usted me dijo que usted sabe manejar, vecino. Yo sé manejar y lo que pasa es que ese parado en luz parece que estaba mal puesto en el camino, no sé. Pero, ¿y entonces? ¿Y toda esta tierra? Ah, usted sabe que un día hay parado en luz como que después me choqué con otra cosa. Como una barranquita. Pero que a usted se le nota que lo que está hablando es mentira. Ay, no usted. Vea, eso fue una barranquita. Yo no hablo mentira, vea. A mí me da una pena con Willy. O sea, como que dice mi hermano, mi primo y toda mi familia. Y vea lo que me pasó. No, pero mami y yo estamos bien. Que se le preocupe. Yo sé que está preocupado por eso. Estamos bien. Gracias a Dios. Vea la llave y nos la entrega. Ay, que me tengo que ir. Que va a llover. Vea. Y muchísimas gracias. Usted lo arregla el paso. Él se arregla con nada, con nada. Y gracias, eh. Ok. Ya usted sabe, mami. Que me están esperando aquí, que ando en un concho. Tú ves Willy. Yo te lo dije. Los vehículos no se prestan. ¿Y tú sabes lo que me da más coraje? El descaro de tu primo. Porque mira como te dijo. Que lo arregla el paso, que eso casi no se lleva nada. Como no saben con el sacrificio que tú lo compraste, ¿verdad? Mira. Esto no sirve ya. Mira, 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 mira. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno. Yo te lo dije y tú no te llevaste de mí. Puerta de buena gente, mira lo que te pasó. Me has caído dar cuenta que... la anécdota que me contaste de lo que decía tu abuelo era verdad. Claro que es verdad. Habla con un mecánico, a ver. Pero... Yo no tengo número de ninguno. Pero el sobrino de Rosa, la hija de Amparo. Él es mecánico, cuando viene a ver puede hacer algo por tu vehículo. Pues yo voy a tener que ir a su casa, pero será ahí mi a pie porque... ¿Cómo me voy en ese pedazo? Yo no sé ni cómo fue que él llegó aquí. Si fue de hermano o qué, que lo trajo. Deja mañana a ver, tal vez no me sale muy costoso. Voy a entrar a la casa entonces. Ya se fue el mecánico. Ajá. Y lo evalúo. Y esa cara, ¿qué te dijo? La porquería esa... para repararlo se llevó 85 mil pesos. ¿Tanto? No, pero... No lo vale. No vale la pena que tú lo arregles. Y lo... Lo peor de todo es que tú me lo dijiste. No, yo espero que de esta tú aprendas algo. Y lo más importante es que aprendas a escucharme cuando yo te digo algo. Eso te pasó por tu culpa, solamente por tu culpa. No sé. Nada, pues nos quedaremos a pie por un tiempo entonces. Bueno. Yo te dije, solo vale la pena que tú inviertas ese dinero en eso. Pero nada. ¿Por qué tú no le dices a tu primo para que te dé la mitad? Claro. ¿Por qué tú no le dices a tu primo para que tu limpieza? ¡No! Gracias por ver el video